Muy buenas, y es hora de jugar un día pasado, nos quedamos en Halloween, que creo que acabamos todos los niveles Y faltaría esto, que no lo hemos jugado Y aquí no se puede utilizar power-ups, creo que nada más tenemos dos pájaros Así que hay que usarlos sabiamente Uy, creo que fallé Uy, uy, véate, ya que decimos Uy, ¿por qué hay calabazas volando? ¿What the? Ay, no, tío, no lo logramos Otra vez, papus, otra vez Por lo que hay que lanzar a bomb Y explotar directamente Y según yo, hay que esperar a que salgan las calabazas, a ver qué pasa Eh, ¿si van a venir o...? Hay que esperar un poquito porque yo con bomb me tardo un poquito más No, ¿sabes qué? No creo que no lo... Vamos, ¿puedes llegar, Bubu? ¿Puedes llegar? ¡Lo logramos, papus! Lo hicimos very good, very good Y para terminar este video Pues vamos a jugar Uno de estos Este nivel es 6 Y vamos a ver qué nos cuenta Este nivel creo que ya lo jugué en un video Pero no lo completamos Ok ¿What? ¿Qué pasó ahí? A ver, ya en la cara cayó, le lanzo a los locos ya ¡Édate, perro! Ahí está Ahí está Y... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Creo que lo hicimos Y hemos ganado Este video fue un poquito más largo que nosotros Y espero que les haya gustado mucho este video Y nos vemos hasta otra Adiós